hola qué tal esto es policía judicial de la moda y estamos súper de lujo porque tenemos súper invitados pero nada más aquí me acompaña josh favela cómo está bien yo no podría decir que josh favela es de los compositores que si sigues dando la batalla dura eres el siguiente juan gabriel yo no voy yo no voy a ser objetivo porque yo sabe él es mi compositor favorito entonces yo lo he dicho muchas veces todas las canciones que he escrito yo cualquier canción que yo le escuchaba a él todas son un hitazo y para mí son un número uno entonces si eres mi compositor favorito pues yo no te puedo decir obviamente hay muchas cosas de su carrera en las que va iniciando pero como compositor para mí es mi favorito y por otro lado tenemos a la sexóloga más famosa de méxico quieren hablar de sexo edelmira cárdenas si o no compadre no miren la hemos visto en infinidad de programas ahora ya la vamos a ver próximamente en mojo ya ha salido en netas divinas en plan b fue la sexóloga de hoy durante toda la temporada de carla estrada entonces es una gran no no una gran la mejor sexóloga del país y que ya se viene al obedecer también a eeuu de hace dos años con don cheto a educar a varios en la sexualidad si estoy feliz bienvenida muchas gracias pues déjenme les cuento que tenemos tradición a la patria como es esto todos nos acordamos que el pasado 16 de septiembre se presentó la arrolladora en el zócalo de la ciudad de méxico pues súper controversial porque en ese tiempo pues obviamente como todos la traemos contra el presidente y el al verse ellos presentado ahí yo creo que pues si estuvo muy fuerte las redes sociales en contra de esa participación que tuvieron pues ahora como la ven que la tracalosa tanto como recodo lupillo ribera paulina rubio se van a presentar este 16 de septiembre en diferentes plazas de méxico como lo va a tomar la gente mira yo creo que mucha gente está atribuyendo el declive de la arrolladora a la presentación de hace un año en el zócalo yo creo que pues ahora sí que todo es por tiempos la arrolladora fue durante muchos años número uno y se le suma a eso el hecho de que se haya ido jorge medina el hecho de que la ms le está yendo también no lo podemos atribuir al hecho de que se hayan presentado en el zócalo yo creo y no me va a dejar mentir mi compadre joshabela que los artistas van a donde les paguen cierto no es que de eso vivimos viejo es como decir que un arquitecto no va a construirle a peña nieto porque pues lo va a tomar la chamba va a hacer el trabajo porque de eso vive igual nosotros vivimos de cantarle la gente y cantar en diferentes lugares además que existen dos factores ahí si tú quieres cantarle como a peña nieto es una cosa pero uno va a cantarle a méxico y a cantar a celebrar este día tan bonito y a celebrar con la gente que está reunida no necesariamente y yo creo que el premio más grande que puede tener un artista es presentarse en el zócalo ante miles y miles de mexicanos es un honor para mí sería un ojalá y un día en sueños de mi ser realidad de dar una clase de sexualidad en el zócalo de la ciudad de méxico para que este que interesante sí creo que es un muy mal timing para la tracalosa porque hay una marcha de más de dos millones de personas para que quiten al presidente y recantar a peña nieto ahorita es como echarte para al país encima aunque también yo creo que estar entre la espada y la pared y no pueden decir que no y la que se está presentando en tapachula chapas es paulina rubio porque hay controversia con la güera y íntima amiga e íntima amiga mía que se va a presentar en una plaza en la plaza municipal ante más de 15 mil personas el 15 de septiembre para festejar el grito de independencia pero el periódico universal público que después de luís miguel juan gabriel que en paz descanse y alejandro fernández el potrillo la cuarta mexicana que más gana entre hombres y mujeres y la mujer que más gana en conciertos en méxico es paulina rubio medio millón de dólares 9.5 millones de pesos por presentación imagínate cuando vas a ganar eso y como cuánto me podría gastar así si llegas a ganar eso por ejemplo me darías tiempo para comprar yo creo que sería así como que a ver nos vemos aquí a las seis agarra lo que pueda yo te voy a enseñar que comprar una sex shop si quieres es más mira por ejemplo esto yo no sé si te agradaría pero porque mira nada más que divino se ve las pompis y los restos de las cosas el gobernador que me les digo que así muy categóricamente dijo nombre pero si por nuestras conexiones nosotros lo la vamos a traer gratis ustedes le creen eso puede ser a mí yo he trabajado con muchos gobiernos donde no les he cobrado un solo peso pero porque me gusta hacer mucho la labor social yo que soy íntimo de paulina te puedo decir que yo no creo que vaya gratis pero aunque vaya gratis porque ha ido muchas entregas de premios gratis paulina viaja con 28 personas en avión privado cuesta más de 100 mil dólares y fíjense comadritas y compas aquí en policía judicial de la moda hace algunas semanas les habíamos informado que a nadie precisamente la esposa del gobernador de chiapas estaba embarazada y por ejemplo si será no será porque nos enteramos y empezaban a correr los rumores entre la gente de la industria y pues ahora resulta que si está embarazada salió en la revista quién caras caras era hermosa con su embarazo por cierto es importante decirles a todos nuestros amigos que que nos están viendo la vida sexual una pareja también es importantísimo en el embarazo pero a ver cuéntame eso de las relaciones sexuales durante el embarazo son recomendados 100 por ciento recomendables de hecho no 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 vamos a suponer este es el la la vagina este es el cervix el pene lo más que llega o salí ni soñando ni aquí y el bebé está acá porque te regresa es que lo vamos a entrenar para cuando se le ofrezca pero lo importante es en las mujeres para alcanzar la mayor cantidad de orgasmos necesitamos que en el piso pélvico se llene de sangre entonces ante el peso del bebé lo que está haciendo es que la sangre se acumula más y los orgasmos son queridos amigos maravillosos hay mujeres que dicen que sus mejores orgasmos los alcanzan justo en el tercer trimestre del embarazo entonces no dejen de practicar es una conexión maravillosa pero además el tener un orgasmo produce endorfina eso que significa que el bebé va a estar contento y feliz la madre más y todo mundo felices y contento ojalá que mi comadre en ahí tenga muchos orgasmos con el gobernador manuel velasco aunque muchos también dicen que su mejor amiga aquí está para para darle en un detalle este es un látigo bueno no quisiste probar el calzón pero me dejas estrenar mentir a ver espérate por favor o sea se supone que a la hora sí pero dónde pero dáselo bien ok comadritas ustedes pueden comprar esto de repente le salen al compadre le dices ahora sí querido y luego las seguridades ante todo lo primero es empezar no nos hacemos daño no hay además te voy a dar en si fíjense bien es hacemos esto ok y damos ahi por madre bueno te va a excitar dime dale más dale pues ay que bueno que nos trajiste estos juguetitos comadre bueno pero además para esos artistas que les gusta disfrazar la vida y sobre todo alimentar las fantasías eróticas y sexuales es maravilloso después después de ver a 18 años la misma jeta por favor pónganle una máscara pero imagínate que salga tu pareja y te diga lucharán a tres caídas sin límite de tiempo la serie de juan gabriel con la serie de joan sebastián ha tenido mucha diferencia ya que se presentaron ya que en el estreno de la serie de joan sebastián que fue una situación bien rara porque decidieron las televisoras aquí en eeuu primero presentarla en méxico en aquí en eeuu antes que en méxico y el volumen de audiencia estamos platicando que fue alrededor de dos millones de personas contra la serie de juan gabriel que tuvo cuatro millones de personas en su estreno todavía no pasaba lo de la triste muerte de juan gabriel sí o no compadre mira la la cuestión justamente los números están diciendo son exactamente como sucedieron el pico más alto de rating que fue la serie de joan fue en su final en el capítulo final que fueron casi dos millones de de viewers o sea 1.8 más o menos en el capítulo de estreno en eeuu de juan gabriel ya posterior a su muerte justamente dos domingos o tres después de su muerte fue de cuatro millones de personas duplicó mucha gente diría pues que fue más grande juan gabriel que joan york que tiene mucho que ver la calidad del producto porque la serie de juan gabriel está para mí está mucho mejor hecha mucho mejor hoy a mí lo que me causó mucho impacto que estaba viendo que el actor que la hizo de juan gabriel es un colombiano y en un principio ya había hecho su casting y ya lo habían elegido pero después le dijeron pues que juan gabriel había dicho que no quería que ningún colombiano que fuera un mexicano quien lo personificara bueno pues al final terminó quedando él porque le volvieron a hablar de lo bueno que es este chavo la verdad que para nosotros salimos como audiencia ganando si ver las historias de nuestros ídolos la verdad que fue pues padrísimo no hablando de series hay otra serie más que va a salir de jenny ribera no la serie que hicimos en estrella tv que se llamaba jenny la historia de una diva cuéntanos un poco más cómo es y quién es la actriz dolor es la jenny que yo conocí va a ser esta serie de 26 capítulos que va a presentar univision producida por pit fuentes y gabriel vázquez que fueron dos colaboradores amigos y personas que trabajaron con jenny ribera mano a mano durante muchísimos años me lo decía tu marido pepe garza que yo creo que es el hombre que más conoce de música regional que nadie conoce a jenny como ellos inclusive su familia porque ya cuando creces la familia le escondes muchas cosas o no sabe exactamente tu sufrir es o no sabe lo que vives todos los días no ando contigo de gira ustedes como artistas lo deben saber entonces quien sabía todo de jenny son ellos ellos son parte de la producción de esta serie que va a sacar univision comadre que van a contar que va a salir yo creo que va a ser algo bien interesante no y una postura diferente miren yo creo que la familia está muy enojada pero eso también le va a servir un poco a univision de branding de decir la serie no autorizada lo que nadie quiere que te enteres pero al final de cuentas la familia va a doblar las manitas porque todos ellos siempre quieren quedar bien con mi visión oye pero como ven que los famosos hay algunos que tienen cara de sexoso y yo quisiera darte los nombres de las personas para que tú me digas según lo que has visto dentro de sus carreras en el escenario como es un qué podemos decir su onda sexual su energía exactamente su energía exactamente fíjate que tengo aquí a gerardo hay una cara hay una frase que dice del mira que ella tiene que decir porque dice que cuando no tienes buen sexo se nota tienes cara de un nivel de cachondes impresionante eres muy positiva te gusta el poder yo creo que tú sí me pedirías esto al ratito ya que nos vayamos y sobre todo en mi comadrita trabaje usted solita porque no sabe como dirían algunas por ahí también en la vida hay que hacerse el amor solita vamos a empezar primero antes de que nos digas la lista de famosos que trae elisa dinos de qué tiene cara yo su abel ternura pasión es su nombre muy apasionado pero sobre todo es un hombre muy intenso eso lo reflejas en verdad en cada letra porque sensación que siente tu piel y tu boca la escribes la transmites y la cantas machista machista es un hombre que está acostumbrado como a que le trabajen este no viene como el que dice que le tienen que hacer todas las chicas y algo 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 parecido sí sí como nos ves a es un hombre es un hombre que se ve que en la cama diversifica mucho su vida sexual y se ríe es muy importante que se ríen es un hombre divertido te canta al oído baila un poco se nota que se quita su traje de artista y en el momento de estar en la cama está en la cama y don cheto mi rey lo adoro lo amo me encanta yo creo que hubiera sido el excelente amante en mi vida un hombre muy divertido nos vas a estar escuchando lo sé lo sé yo sé que no fuiste al programa porque te hiciste la circuncisión lo sé pero está bien justamente yo quiero platicar de ese segundo sencillo que ha sido un hitazo en la unión americana yo estoy compuesto a él y cantidad de artistas que ustedes no pueden imaginar el yo creo que el sencillo más importante de Julián Álvarez lo escribió el sencillo en los últimos sencillos más fuertes de recoditos de muchos artistas tú se los compusiste el hecho de ya tú cantar tus canciones estar sobre un escenario y tú expresar todo lo que sientes con la música y con tu voz hay diferencia completamente siempre había sido un sueño la verdad es que siempre desde niño el sueño era cantar la vida me llevó por el camino de hacer canciones y que los demás las grabaron pero en este momento donde puedo cantar mis canciones me siento bien pleno hay momentos en los que dices prefiero esta rola para mí que para alguien más sí porque voy planeando el disco desde que no sé desde que termino un disco empiezo a planear que sí yo creo que en mi disco pude sacar muchas cosas que tenía sentimientos y cosas que tenía guardadas pude ver grabado canciones que me hubieran grabado otros amigos artistas como autocovers pues pero no lo hice hice puras canciones inéditas porque tenía que mucho que decir creo que sigo teniendo mucho que decir tienes un gol o algún artista que te gustaría que te grabar si tengo 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 en quien y siempre lo he dicho me gustaría que me grabar a alejandro fernández seguramente lo vas a lograr pronto vamos tócanos algo y ahorita para bajar la intensidad de de mira cadenas quiero quiero quemar aquí a la compañía de vuelos volaris porque le rompieron su su guitarra nueva o sea eso eso también ojo en volaris fue es lamentable si que llegas a cualquier línea aérea y no se hacen responsables de tu equipaje si te lo rompen no te lo pierden señores hello y luego vas a ir al mostrador y no te puedes pelear con nadie ni puedes alegarle a nadie porque son tan herméticos pero eso fue un aventuro que te lo hicieron a red parece que se quebró el estuche que es un estuche duro que para viajar quebraron el estuche y la guitarra tenía dos días de compra ni la había tocado la recogí en la tienda y qué te dijeron que hiciera todo el procedimiento y que podía recuperar mil pesos wow no bueno esos señores de volar por favor y pues vamos a deleitarnos escuchándote perfecto esto se llama cuando fuimos nada es el sencillo que está ahorita sonando aquí en méxico en estados unidos va con mucho cariño para ustedes dice fuimos eso que nunca se cuenta eso que nunca se admite pero que jamás se olvida fuimos tal vez hasta demasiado pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado fuimos algo más que un simple antojo pero el amor es raro un poco incierto y orgulloso fuimos eso que ni nombre tiene solamente dos amigos que jugaron a quererse lo tuvimos todo cuando fuimos nada y aunque nunca lo gritamos el amor se nos notaba pero decidimos intentarlo nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará lo tuvimos todo cuando fuimos nada pero por querer ser todo se nos escapó la magia lo tuvimos todo cuando fuimos nada pero por querer ser todo ahora ya no somos nada wow ya llevas 9 millones de visitas y apenas lo acabas de sacar tu crees que puedas superar el éxito de me gusta verte arrepentida yo creo que si yo creo que si oye tu como ves no 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 estoy embelezada imagínate tu como uno no va a pensar fantasear idealizar la manera en que interpretas te sale tu cuerpo comunica todo lo que escribiste cien por ciento dime no sientes así como un nudo en la garganta pues lo que se está diciendo en las redes no que entre tú y espinoza paz si continúan como lo han estado haciendo podrían llegar a ser el siguiente juan gabriel o joan sebastian yo creo que pues obviamente es un halago no siempre que la gente haga ese tipo de comparaciones pues es muy bonito pero ellos escribieron una historia que tal vez nadie de nosotros puede volver a escribir a lo mejor vamos a escribir nosotros alguna que después alguien de poco va a poder escribir y creo que cada quien tiene su identidad contento de que la gente aprecie lo que hacemos vamos a seguir haciéndolo con el corazón y ojalá y nos lleven a donde nos pongan donde ustedes quieran quiero terminar antes de que nos despidamos comadre con este escándalo de marisol terrazas con lorenzo méndez el periódico basta asegura tener un video sexual exactamente es esto este digo nosotros queremos muchísimo a marisol y que salga un video así yo me imagino sin haberlo visto que pues que esto pues fue antes de que ella se casara porque ella actualmente está felizmente casada marisol te queremos muchísimo pero cuéntanos el chisme lechuga es súper amigo mío le mando un abrazo fuerte el esposo de marisol seguramente juntos están pasando por esta situación que nadie quería porque si le afecta seguramente para su carrera le afecta para su relación y si le afecta para todo marisol es una mujer súper trabajadora que lleva años y años dedicado al mundo de la música que por lo menos tres o cuatro veces a la semana se presentan en combo con varios artistas en diferentes partes de la unión americana o de méxico siempre están trabajando taloneando le buscando temas haciendo cosas puede que eso ayude a volver a poner en el mapa a horóscopos de durango quizá la original van de limón pero también el ruido es que alguno de los dos tuvo que tener el video y alguno de los dos lo ventiló yo no creo que hayan tenido un camarógrafo para grabarlos a los dos ¿tú querías que te dijeran que tenemos un video sexual tuyo? no podría porque no tengo ninguno pero si me lo dijeron me asustaría mucho y no sé que con mi mamá me da mucho es mi familia pero quien se lo va a ir a enseñar a tu mamá todo el mundo lo ve mi mamá sí es una investigadora número uno pero pues esto fue un policía judicial de la moda la verdad que me da muchísimo gusto del mira que estuvieron aquí muchas gracias compadrito de mi amor te amo compadre que haría yo sin ti a Zahid ya lo pueden escuchar todos los días de lunes a sábado en la que buena de los ángeles y por donde te podemos ver por internet querido el policía judicial de la moda no se lo pierdan todas las semanas en el canal de mi comadre Elizabeth Stein aquí abajo ustedes van a ver comentarios de todo yo hasta mentada recibo a todos los bendigo y que les vaya muy bien todos los días en el show de Don Cheto síganme 7 y media de la mañana a horario del pacífico ahí estoy dando los espectáculos en la tarde con Robin Chido en la famosa que buena y también en mis redes sociales el compas ahí el compas ahí síganme y ahí les contesto todo y también en el show de Don Cheto escuchamos a Demiracar la mejor sexóloga no solamente de México sino también de Estados Unidos y donde te podemos encontrar en Twitter y en Instagram estoy como arroba sexualmente edel y en mi Facebook donde están todos los tips sexuales que necesiten quieren y sobre todo propongan en su vida sexual edelmira.mastersex Joss ¿dónde te podemos encontrar? aparte de en los escenarios, aparte de... en el show de Don Cheto cantando en el show de Don Cheto cantando un abrazo y compartan el video suscríbanse viva su vida sexual eso no 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 no